Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTag Kingdom Face. Y estamos en el día 139. Y como veis, Tony y sus amigos tienen que ir al baño. ¡Vamos a ayudarles! ¡Se han puesto los boletos! ¡Espérenme, Tom! ¡Y ahora acaba Ángela! ¡No, Ángela tiene que dormir también! ¡Hang, qué les ha pasado! ¡Tienen que ir a la cama, son zumbis! ¡Espérate, Tom! ¡Tú tienes que ir a la mesa! ¡Con quién quiere! ¡Tenéis que hacer batidos! ¡Y aquí está Ben! ¡Fijaos! ¡Vamos a ayudar a Ben! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Te has tomado un batido y te has sentado fatal Ben! ¡Te ha salido un moco verde! ¡Te voy a dar con el martillo! ¡No quieres! ¡Pues te voy a poner una inyección! ¡Pero esto muere más! ¡Y ahora qué te pasa Ben! ¡Te has clavado una astilla! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Eso es una astilla enorme! ¡Te voy a pasar el aspirador Ben! ¡A ver si aspiro la astilla! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bugeado! ¡Pero le ha quitado la astilla! ¡Ven! ¡Fijaos! ¡Nunca me había pasado esto! ¡Está curado! ¡Vamos Ben! ¡A la mesa! ¡Bica! ¿A dónde vas? ¡Ángela! ¡Tú no puedes jugar! ¡Hoy tienes que descansar! ¡Hank! ¡Ven con Ángela! ¡Y Ben a la mesa! ¡Vamos a probar las nuevas animaciones chicos! ¡Vamos directamente a la batidora! ¡Fijaos! ¡Tenemos 14 frutas mágicas! ¡Vamos a comprar algo de comida! ¡Fijaos! ¡Tenemos nuevas calabazas de Halloween! ¡Vamos a comprar bastante! ¡Y también de estas! ¡Mabalena! ¡Me lo voy a gastar casi todo! ¡En calabazas! ¡Y estas magdalenas! ¡Vaya que están chulísimas! ¡Fijaos! ¡He comprado muchísimas! ¡Vamos a hacer batidos! ¡Vamos a hacer un batido de calabaza! ¡Y de fruta! ¡Y este se lo vamos a dar a Tom! ¡No! ¡A Tom le ha salido un bigote! ¡Ha pasado de ser mujer a ser un hombre! ¡Le ha salido un bigotón! ¡Vamos a coger la fruta mágica! ¡Y vamos a poner esta gallicita! ¡Y esto se lo vamos a dar a Beca! ¡Wow! ¡Genial! ¡Le han salido estrellas a Beca! ¡Fijaos! ¡Eso es que está muy feliz! ¡Vamos a poner de nuevo a la fruta mágica! ¡Y vamos a poner esta magdalena monstruosa! ¡Muchos me decís cómo he conseguido la fruta mágica! ¡Simplemente tenéis que ver anuncios! ¡Y de esa manera conseguiréis todas las frutas que queráis, amigo! ¡A la Tiren! ¡No! ¡No te ha gustado! ¡No te han salido moscas en la cabeza! ¡Fijaos en Ben! ¡Tiene moscas en la cabeza! ¡Qué asco! ¡Fijaos! ¡Tenemos una tarta de calabaza que la vamos a conquistar con la fruta! ¡Y este será para Tom! ¡Bravo! ¡Bravo Tom! ¡Te ha salido un unicornio! ¡No! ¡No! ¡Te ha salido un unicornio! ¡Dios mío! ¡Todo se ha convertido en un unicornio! ¡Vamos a poner la fruta! ¡Y vamos a poner... ¡Este flan! ¡Un flan de japon! ¡Y este será para Beca! ¡No le ha gustado nada! ¡Me sigue con las moscas en la cabeza! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vamos a poner de nuevo la fruta mágica! ¡Y la vamos a combinar con esta mostuosa araña de Halloween! ¡Una margarita de margarita! ¡Y una margarita de araña! ¡Y esta es la vamos ahora Ben! ¡Sí! ¡Se ha enamorado! ¡Se ha enamorado de Beca! ¡Se ha enamorado de Beca! ¡Ven! ¡Fijaros! ¡Está totalmente enamorado! ¡Está totalmente enamorado de Beca! ¡Qué bueno! A ver si Beca siente lo mismo también por Ben ¡Sería genial! Vamos a poner esto Y vamos a poner una tarta de nudos de para la boca Y este será para Beca A ver si se enamora de Ben ¡No! ¡Wow! ¡A Beca también le ha salido un unicornio! ¡Es decir que le ha dado cada uno a saber! ¡Le ha salido un unicornio como a Tom! Con lo cual pueden ser pareja Y Ben se ha quedado de nuevo solo ¡Qué mala suerte tiene Ben y me da amor! ¡Ay! ¡No te preocupes Ben! ¡No te preocupes! ¡Buscaremos una novia para ti! ¡Vamos a poner la fruta mágica con la calabaza! ¡Y este se lo vamos a dar a Ben que se lo merece! ¡No! ¡Le ha salido un bigote! ¡Y a Beca le ha gustado mucho! ¡A ver! ¡A Ben le ha salido un bigote! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Y vamos a poner otra calabaza! ¡Y este va el bigote! ¡Y este va el bigote para Tom! ¡Bravo! ¡También le ha salido un bigote a Tom! ¡Y le ha encantado a Angela! ¡Pero también le ha gustado mucho a Beca! ¡Ay, ay, ay! ¡Que hay una disputa ahí por Tom! ¡Vamos con el último batido, chicos! ¡Vamos a poner la fruta mágica y la galletita! ¡Y se lo ha daremos a Beca! ¡Sí! ¡Genial! ¡Le ha encantado! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Beca está iluminada! ¡Y si os fijáis! ¡Beca tiene un unicornio y lo mantiene! ¡Qué chulo! ¡Pero antes de ir a dormir, vamos a hacer este viaje, chicos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los paletes y vamos a la punta de las paletas! ¡Vamos! ¡Los que puedes! ¡Rodemas! ¡Que me vienen genial porque me había gastado bocasas! ¡Cedillas! ¡Rodemas! ¡Genial! ¡Y ahora sí, amigos! ¡Como veis, Tom está muy cansado! ¡Han sido demasiados batidos! ¡Pero como veis, mantiene su bigotón! ¡Te queda genial, Tom! ¡Mañana hay que limpiar la casa que está hecho un asco! ¡Beca a la cama! ¡Con su unicornio! ¡Qué chulo! ¡Y Ben también tiene que ir a la cama! ¡Con su bigote! ¡Pero no ha tenido suerte en el amor! ¡Gingel, ¿qué haces ahí? ¡Que estás tú solo, Gingel! ¡A la cama! ¡No! ¡No quieres ir a la cama! ¡Bueno, pues te voy a hacer un batido para ti! ¡De calabaza! ¡Venga, Gingel! ¡Guau! ¡Tú también me has sacado un unicornio! ¡Genial! ¡Tómate esto, Gingel! ¡Un helado! ¡Y ahora sí! ¡Puedes ir a la cama! ¡Ha sido genial! ¡Y así hemos acabado el día 139 en la casa de Maita y Kingdom Friends! ¡Hemos hecho todos los batidos posibles de Halloween! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Y nos vemos aquí, en Cart Game Place! ¡En el día 140! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cart Game Place! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cart Game Place! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!